Una activación es un evento entre radioaficionados destinado a conseguir el mayor número de contactos en determinadas bandas, en un lugar geográficamente emblemático, ya sea islas, cerros, faros, museos, parques nacionales, puertos, penínsulas, represas y muchos lugares más. ¿Qué es una activación ferroviaria? Realizar una activación ferroviaria es poner en el aire una o más estaciones en actividad, en diferentes bandas y modos. En varios casos, una activación sirve para perfeccionar capacidades y habilidades para afrontar los retos para emergencias. Además, es útil para dar a conocer y difundir información de la actividad de los radioaficionados y de la estación ferroviaria elegida, y de la comunidad desde donde se centra la activación, al público en general y a los participantes que contactan. Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2019, se realizó en la localidad santafesina argentina de El Hortondo, la activación Estación Ferroviaria El Hortondo, desde esa estación de trenes, jornada radial organizada y llevada a cabo por un grupo de radioaficionados pertenecientes a la Asociación del Radio Club Venado Tuerto, el EU3 Foxtro Víctor Barra Foxtro, en este caso, en los modos SSB, FT8 Digital y Satélites. De los asociados concurrieron en esta oportunidad. Soy un radioaficionado, contactando con colegas, que están siempre positivos, para poder ayudarnos. El Hortondo, referencia Delta Eco Foxtro, 091 Foxtro, cua receta. El Hortondo, referencia Delta Eco Foxtro, 091 Foxtro, cua receta. A ver, ¿por qué viene con el Hortondo Foxtro, Jackie? Ah, ¿levan los dos Foxtro Yankee Kilo, puede ser? El Hortondo, es el Hortondo, referencia Delta Eco Foxtro, 091 Foxtro. Mi nombre es Gonzalo. Ok, gracias, 73, buenos contactos. Por receta, vamos a ver si hay alguna otra estación de frecuencia. Para Lima, 27, eco, venta a usted. Carlos, ahí de Miramar, muchas gracias por la participación. A ver, ¿la señal 59? Alberto es mi nombre. Muchas gracias. Gracias por el contacto y, bueno, que tengan más contactos. Espero en lo que se sigue en el día. Sí, está. Con una gran cantidad de contactos y fue una oportunidad excelente para el encuentro de varios colegas para charlar, además de radioafición y actualizarse. Radio Club Venado Tuerto quiere agradecer a todos los que participaron, 73, y buenos contactos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.